Saludos mi gente de Betas y Guppies ZR, aquí un videito nuevo, hoy les voy a estar mostrando como se nos pusieron uno de los alevines Dumbo, para que vean las consecuencias del frío cuando se cría afuera también, que hay que mantener ciertos parámetros porque si no también se nos enferman los peces y tenemos muchas muertes o muchas bajas, ¡vamos allá! Aquí les estoy mostrando los betas que tenemos enfermos, son betas que se pegaron por el frío, ha estado lloviendo, cuando baja la temperatura por la noche mucho que desciende sabemos que los betas se pegan, estos son Dumbo, estos son unos Dumbo de los que yo había mostrado, mira cómo están aquí ellos, vamos a estar separando los más activos, primero le vamos a dar un baño de sal a todo el mundo, estos son aguas limpias, de aquí vamos a estar sacando agua para darle el mismo baño de sal, yo los acabo de poner aquí antes de empezar a grabar, y después de darle el baño de sal, voy a ir sacando los mejores que están una pecera aparte, para irlos separando de los más enfermos, los tenemos arriba por eso mismo, los subí para arriba porque aquí la temperatura un poco más estable que fuera de la casa, y escogí esta pecera para tenerlos a ellos, donde le vamos a estar dando un baño de pesar un día, si un día no, y le voy a estar cambiando agua cada dos días, con esto mantenemos un poco a raya, o frenamos un poco los hongos, como quiera siempre se nos van a morir dos o tres, ya que cuando da esto por shock térmico o cambios de temperatura, así cuando llegue por la noche que es bien fuerte el frío, siempre hay varias bajas o muertes, eso es inevitable, con este tratamiento durante dos semanas, o un poco menos, depende como vayamos viendo los peces, si se van recuperando antes podemos ir bajando, otra cosa es que le voy añadiendo sal a la pecera, un poquito cada vez más, cada dos días le cambio el agua, y le añado un poco más de la que tenía, y le pongo el agua un poco más oscura también, con las hojas de almendra, mango, guineo, o con la que tengamos de ella, luego de que vayan mejorando, vamos a ir estabilizando la agua otra vez, en la manera que siempre las tenemos, o en los niveles que siempre las tenemos, de sal, la hoja de almendra, o como siempre están regular, de esta manera los vamos a estar tratando en los próximos días, como ya mencioné, a ver cuánto se salvan, es bastante efectivo, no es al 100% efectivo, pero funciona, bueno mi gente, eso es todo por hoy, quería mostrarles la parte no tan buena de los criaderos también, si les gustó el vídeo, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, y será hasta el próximo.